Invitamos a todos el 6 de septiembre a las 18 horas que se va a generar una charla informativa para padres, para los papás interesados en que sus niños y niñas hagan equinoterapia aquí en el club. Es una actividad que se va a desarrollar, va a pasar muy escueta, va a durar muy poquito, pero es solo para presentar el equipo que va a trabajar con los niños y anotar a aquellos interesados en empezar con las entrevistas iniciales, en las cuales vamos a conocer a los papás, vamos a preguntar un poco acerca de los niños y de sus condiciones y vamos a ver quiénes son los que van a estar aptos para hacer esta actividad. Los niños tienen que presentar algún tipo de discapacidad, tienen que ser niños, no adolescentes ni adultos y después evaluaremos con sus médicos, con los médicos que estén tratando si no tienen a lo mejor alguna otra patología asociada que no les permita hacer la actividad. Después la actividad que van a hacer aquí dentro del club van a ser de acercamiento al predio, de acercamiento al caballo y si es posible actividades que tengan que ver con equitación, con volteo y aquellos que estén más aptos ya arriba del caballo que puedan jugar, divertirse y también ejercitarse, va a haber psicólogos, quinesiólogos y expertos en equitación. Los beneficios son múltiples, desde la socialización, beneficios a nivel corporal, el cuerpo se beneficia muchísimo con este tipo de actividades y beneficios psíquicos innumerables. ¡Suscríbete al canal! Gracias.